La Voz de Jesús presenta Soy Monseñor Roberto Zipol del Ministerio Católico Internacional La Voz de Jesús que lleva la Palabra de Dios a los corazones Esperamos que el servicio que vas a disfrutar a continuación sea de mucho fruto para tu vida espiritual Pongámonos en oración para escuchar juntos La Voz de Jesús Nuestro tema de hoy Queridos hermanos, paz y bien, Dios los bendiga a todos Hoy vamos a hablar de la misión y del apostolado Esto es para personas que ya conocen a Jesucristo Yo no puedo comprender que una persona conozca a Jesucristo y no arda en deseos por llevar a los demás al Señor Cuando yo lo conocí, me di cuenta de que Jesús es un amor muy distinto de los demás Cuando tú te enamoras de una muchacha, tú la quieres acaparar para ti Quieres que sea solamente tuya Y eso termina en un matrimonio Cuando uno tiene un hijo, uno es celoso de ese hijo Yo recuerdo cuando mi mamá sufrió tanta amargura Cuando yo llegué allá de sacerdote Y yo la veía como triste Y digo, pero ¿qué te pasa? Me dice que todas esas viejas creen que son mamá tuya Yo soy tu única mamá Yo dice, mamá, tú eres única Ninguna como tú, tú eres una en un millón Tú eres la mejor Tú eres la primera Tú eres la única Y así se le pasaba Celos Pero con Jesucristo no ocurre eso Cuando tú lo conoces, tú inmediatamente sales a buscar Fíjate en el Evangelio, qué bonito Felipe lo encuentra y busca Natanael Lo encuentran Juan y Santiago, buscan a Pedro Buscan a Andrés, Andrés busca a Pedro Andan unos a otros diciendo Le hemos encontrado al Señor Ese fue el inicio del apostolado Porque el apostolado no es convertir a las personas A nuestra manera de vida católica Un apostolado no es decirle Mira, reza el rosario en primera ¿Cómo va a rezar el rosario si no conoce a Jesús? Ponte el escapulario Pero se lo va a poner como una cosa supersticiosa Si todavía no conoce a Jesús Entra en el grupo Y la gente entra Y a veces por eso tenemos tanta gente dentro Que no conoce a Jesús Y por eso esta cosa no funciona bien Es verdad que Jesucristo le dijo esas palabras a San Pedro Tú eres Pedro Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia Pero yo creo que también se refería a la experiencia que tuvo Pedro Jesucristo preguntó ¿Quién dice la gente que soy yo? Y le dije Bueno, unos dicen que eres como Elías Otro que te parece a Jeremías Otro dice que te parece a Juan Bautista ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Y pero dijo Tú eres el Cristo El Hijo del Dios vivo Y le dijo Tú eres Pedro Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia Sobre la piedra de conocer a Jesús Sobre la piedra de reconocer a Jesucristo Porque Jesucristo es todo lo que tú y yo necesitamos Pongamos que yo tuviese en mi casa Una vacuna super efectiva que cura el cáncer Que horrible sería que yo tuviera eso guardado En un armario solamente para mí si me da cáncer Dios me libre No, eso yo tendría que sacarlo y decirle Estudienla, su composición Y acabemos con el cáncer de una vez Y Jesucristo es el Salvador El que nos da vida eterna ¿Cómo nos vamos a guardar eso? No nos dice el Señor Que no se enciende una lámpara para meterla debajo de un perol Sino para ponerla encima de la casa Y que alumbre a todos los que lleguen a ella Yo conocí a Jesús en Bejuma Y mucho antes de pensar de nuevo a entrar al seminario Ya yo andaba predicando Le predicaba a mis compañeros en la plaza Nos sentábamos y yo les hablaba de la Biblia Les hablaba de Jesús Reunía a la gente para rezar el rosario Y ahí les hablaba de Jesús Había como una necesidad imperiosa de hablar de Jesús Y yo no concibo un cristiano que no sea apostólico Que a quien tenga en contacto Le muestre el precioso rostro de Jesús Me pegó muy duro Lástima que la perdí Una tarjetita que yo tenía cuando era seminarista en mi breviario Y decía Ustedes que tienen la luz Díganos dónde la han escondido Y es que Jesucristo es la luz del mundo ¿Cómo lo vamos a tener escondido? Él nos envía Él nos dice Vayan al mundo entero Y anuncien esta buena noticia Y el que crea y se bautice Se salvará Es más, nos combina en Juan 20, 21 A quienes ustedes les den el perdón de los pecados Serán perdonados Pero a quienes no se lo den No se les va a perdonar Dios quiere actuar a través de la iglesia Por eso nosotros debemos vivir siempre Con una santa urgencia Una santa urgencia Y preguntarnos Esta semana ¿A quién le prediqué el nombre de Jesús? Este mes ¿A quién contacté para darle testimonio De lo que Jesús ha hecho en mi vida? El mundo está como está Por los perros mudos ¿De qué le vale tener un perro? Mira, te vendo este perro Es mudo Pobrecito ¿Verdad? Tú lo puedes cuidar Pero tú quieres un perro para que ladre Para que proteja ¿No es así? Tú no vas a poner A cuidar una empresa Un perro mudo Que cuando vengan los ladrones Se les quede viendo El perro tiene que ladrar Por eso Santo Domingo Que ardía En deseos de servir al Señor A Jesucristo Y hacerlo conocer por todos Los llamaban dominicanos Y decía dominicanes Dominicano significa los del Señor Y dominicanes los perros del Señor Y su mamá Santa Juana de Aza Cuando está embarazada De Santo Domingo Su mamá está canonizada Es una santa Ella tuvo un sueño De que paría un perrito Y que el perrito Tiene una antorcha en la boca Y con esa antorcha El perrito Encendiaba a todo el mundo Que maravilla Yo también quisiera ser Ese perrito Que encendía a todo el mundo Y sabemos que la voz de Jesús Expande Todo el mundo Y este es un medio apostolado para ti Porque a mí me alegra tanto Que somos una enorme familia El otro día les hablé De los sirvos de Jesús crucificado Que trabajamos por esto Pero la voz de Jesús es mucho más Se me iba a decir allí En esa enseñanza Que cuando tú transmites Un video de esto por las redes Cuando tú invitas a otro A escuchar los devocionales diarios Cuando tú le cuentas a otro Lo que Jesús ha hecho en ti A través de esta palabra Que viene de él Ahí estás haciendo apostolado Y hoy tenemos miles de formas De ser apostolado Y todos tenemos que ser apóstoles Porque el mundo Se está olvidando de Dios Como hemos dicho En otras enseñanzas El mundo cada día La oposición a Dios crece Y depende de nosotros Que no se extinga La luz del mundo El Señor lo ha puesto En nuestras manos Es un tesoro Y nosotros no podemos ser Como Epulón Que disfrutaba de su tesoro Mientras Lázaro Se moría de hambre En la puerta Porque hay una cosa En el corazón de Dios Padre Que está revelada Por el apóstol San Pablo Que dice Dios quiere Que todos los hombres Se salven Y que todos Lleguen a conocer La verdad Por eso tú Como evangelizador Tienes que formarte Yo recuerdo Cuando estaba jovencito Que viajaba a Aguirre A veces tenía que pedir El aventón en una moto Para poder llegar a Aguirre Que daba como a 10 kilómetros De mi pueblo Porque había un padre El Padre Aguilar Monseñor Aguilar Que ahora está en el cielo Que daba cursos bíblicos Unos cursos tan buenos hermanos Que yo los hice Y en el seminario Estudié 7 años Con cantidad de materias bíblicas Y les voy a ser sinceros Yo aprendí muy poco En el seminario Porque ya había aprendido Mis cursos bíblicos de Aguirre Durante unos meses Con el Padre Aguilar Que era un excelente pedagogo No hagas cursos bíblicos De cualquier religión Tus cursos bíblicos Que sean Ya que tú eres católico De la iglesia católica Y formarte Un conocimiento De la escritura No solamente por los cursos Sino orando con ella Rezando con la escritura Instruyéndote en ella Buscarte una Biblia buena Que tenga buenas notas Esta es maravillosa La Biblia de Navarra Se la recomiendo Tiene unas notas explicativas Preciosas No estoy haciendo ningún comercial Simplemente la recomiendo Como tantas Biblias buenas Que tenemos En la iglesia Y acudir a las citas Y subrayar tu Biblia Para que esos textos Que tú quieres Que se queden marcados En tu corazón Estén marcados Y cuando tú oras Prepárate Yo recuerdo Cuando iba a tener un rosario En Bejuma Como laico Cuando yo era como tú Que eres laico Y yo convocaba a la gente Esta noche nos reunimos En tal sitio Ahora tendrás que convocarlos Por Zoom Porque está la pandemia En este momento Pero ya pasará Y yo durante el día Me conservaba puro Buenos pensamientos Trataba de no pecar Porque esta noche Voy a hacer El canal de Dios Para tocar las almas Y además de eso Yo me preparaba ¿Cuál va a ser la lectura De esta noche? Y me emociona Yo tengo conmigo Como una reliquia La Biblia de mi mamá Mi mamá Un día yo fui cerca El día de la madre Y yo decía Pero que le regalo A mi mamá Tiene de todo Y vi su Biblia Que daba lástima Lo gastaba que estaba Y le compré una Biblia Latinoamericana Con canto de oro De la más lujosa Y la desgastó igualita Esa es la que tengo yo ahora Pero en muchos sitios Dice Para el grupo de oración Esta noche Lo que leyeron anoche En el grupo de oración Ella Profundizaba en la palabra Y tú y yo Tenemos que ser Apóstoles Como dice el Papa Francisco Tan bonito Predicar Y si es necesario Con las palabras Pues en primer lugar Nuestra vida Tiene que ser Tan cristiana Que la gente sepa Ese es de Cristo Yo nunca he sido fiel A una colonia La que me regalen Esa me he hecho Y si me gusta Me la he hecho un poco más Hay alguna que me gusta Más que la otra Pero Yo me he hecho Mi colonia es la que haya Pero sin embargo Me he hecho mucha Y cuando llega La seretaria Las hijas de ella Los sacerdotes Que han vivido conmigo Dicen El Padre Alberto Si ya llegó ¿Por qué? Porque dejó el aroma Gracias a Dios Que no es una pestilencia Sino olor a colonia Pero hay personas Que tienen una colonia Que es la que usan Toda la vida Y uno dice Por aquí pasó Porque huele a su colonia Así Cristo Tiene que ser Nuestro aroma Nuestra forma De ser Llega un momento Que la persona nos diga ¿Pero por qué Tú eres así? ¿Por qué tú En medio de las pruebas Conservas la paz? ¿Por qué tú Siempre tienes esperanza Por oscura Que estén las cosas? ¿Por qué tú friegas Los platos que dejan sucios? ¿Por qué tú Pasas limpiando Lo que viste desordenado? ¿Por qué tú Dedicas tiempo A ir a ese hospital? ¿Por qué tú Te preocupas por los enfermos? ¿Por qué tú eres Muy buena gente? Y dice No, por Cristo Por Jesucristo Ese es el apostolado Del testimonio En eso es un gran maestro Nuestro padre San Francisco Que un día le dijo Uno a los frayes Vamos a predicar Y el muchacho Se preparó su sermón Y lo guardó en el bolsillo Y salió con Francisco Ayudaron a una viejita A cruzar la calle Le llevaron un costal De papas Y de batatas A un señor Que iba muy cargado Ayudaron a un niño Que estaba llorando Que se había caído Le limpiaron la herida Lo llevaron donde la mamá Y al llegar a la casa Francisco Ve al hermano Un poco taciturno Un poco triste Dice ¿Qué pasa? Que usted me dijo Que íbamos a predicar Y no predicamos nada Dijo No Le predicamos a la anciana Al señor del saco A los niños heridos A la mamá Que le llevamos al niño A todo el que le hicimos el bien Le predicamos Y eso es verdad Apóstoles por el testimonio Antes que por la palabra Pero también hay que hablar Explícitamente De Jesucristo Porque cuando se dice Su santo nombre Tiemblan los cielos Y la tierra Su nombre es poderoso No hay otro nombre En el que tengamos salvación Y como dice San Pablo Una frase que a mí No me deja dormir En las noches ¿Cómo creerán Si no hay quienes prediquen? ¿Cómo creerán Si no hay quienes prediquen? Ya yo tengo 61 años Y como San Pablo Guardando las grandes Distancias Ya yo quisiera Estar viendo a Dios Al iniciar este año Yo me pregunté ¿Será el último? ¿Te veré este año? Pero al mismo tiempo Como San Pablo Siento el jalón De cómo creerán Si no hay quienes prediquen Señor Déjame Yo sé que te voy a gozar Por una eternidad Pero mientras te sirva Déjame Mientras pueda proclamarte Déjame en la tierra Todo bautizado Debe tener corazón de apóstol Tú sabes una cosa bonita Es un rito opcional A veces no se hace Pero estoy seguro Que tal vez a ti Te lo hicieron Que no se haga Al recibir el bautismo católico Ese rito está en ti Cuando el sacerdote Bautiza a un niño Debe tomar su dedo Debe tomar su dedo Y hacerle una cruz En el oído Y otra cruz En la boca Y decir Efeta Ábrete Es la palabra Que usaba Jesús Para sanar a los mudos Y a los sordos Efeta Ábrete Y el sacerdote Hace sobre ti Una bendición Que esta palabra De Dios Que se dijo sobre ti Se dijo sobre mí Que a su momento Se abran tus oídos Para escuchar La palabra de Dios Y se abran tus labios Para proclamarla Pues sabes una cosa El sacerdote Esto si es Seguro que lo hizo El diácono El sacerdote Del obispo Que te haya bautizado Cogió el santo Crisma Que es un aceite Que se usa Para ungir a los reyes A los sacerdotes A los obispos Cuando le ungen La cabeza Con ese crisma A un hombre Lo hacen obispo Cuando le ungen Las manos A un sacerdote Están ungidas Con crisma Lo hace sacerdote Y ese aceite Tan sagrado Que el obispo Consagra El jueves santo Y que en la tradición De la iglesia Consideramos que Crisma Tiene casi Una presencia Casi casi Una presencia real Del Espíritu Santo Lo puso Sobre tu cabeza Y te ungió Diciéndote Recibe el Espíritu Santo Por esta unción Sé miembro de Cristo Sacerdote Porque tú estás Entre Dios Y los hombres Rey Porque eres De la familia De Jesucristo Y profeta Tú estás ungido Como profeta Y un profeta Quítate esa idea De la cabeza De que un profeta Es el que dice Las cosas del futuro No, no A veces El profeta Dice cosas del futuro Pero un profeta Es el que dice Lo que manda A decir Dios Y que nos manda A decir Dios Lo que decía Juan Bautista Él decía Detrás de mí viene uno Que yo no soy Digno de desatarle La correa De la sandalia Detrás de mí Viene uno Que bautiza Con Espíritu Santo Y fuego Y a nosotros Nos toca decir No como Juan Bautista Sino Ha venido Ha venido uno Que yo no soy Digno de desatarle La correa De la sandalia Ha venido uno Que bautiza Con Espíritu Santo Y fuego Ha venido uno De quien sale Un poder Que sana a todos Ha venido uno Que es el consuelo De todas tus lágrimas Ha venido Jesucristo Jesucristo significa El Señor Salvador del mundo Es el Hijo Eterno Del Padre Es nuestro hermano Y cargó Nuestros pecados En la cruz Es una noticia Tan grande El perdón de Dios Es la noticia Del apostolado Primero te perdona Te libra De toda condenación Y te llama Y quiere que tú seas parte De su familia Y dice Si tú escuchas La palabra Que yo digo Y la cumple Eres mi hermano Y mi hermana Y eres como mi madre Jesucristo Tu amigo El Espíritu Santo Te bendiga Y tome posesión De tu vida Y de la mía El Espíritu Santo Nos de oportunidades Yo le digo siempre Al Señor Ábreme puertas Y como soy constante En esa oración Con la pandemia Se cerraron Todos los viajes Apostólicos míos Justamente en el momento En que la iglesia Más me lo estaba pidiendo Y más me estaba enviando Y de repente Por la voz de Jesús Esto está explotando La puerta se abre Al que la pide Porque el Señor Respalda Al que le sirve Y Él fue el que nos dijo Vayan al mundo entero Y Él ha profetizado Que antes de que Él vuelva Este Evangelio Se tiene que conocer En toda la tierra Que hermoso Cuando uno muera Poder decirle al Señor Señor Como dice el Salmo No oculté tu nombre A mis hermanos Te proclamé Ante la gran asamblea Eso está en uno de los Salmos Y sería yo muy feliz Si en mi tumba Pusieran esa frase No escondí tu nombre A mis hermanos Y te proclamé Ante la gran asamblea Eso vale la pena Y no digas Bueno está bien El Padre Roberto Tiene un Ministerio Internacional De Evangelización Reconocido En muchos países Esto es ahora hermano Ya yo llevo Prácticamente 45 años Predicando Al principio era Una persona Cinco personas En un rosario La cuestión está En la fidelidad Si eres fiel en lo poco Yo te eres fiel en lo mucho Así que mucho ánimo Tú eres parte de la familia Si un apóstol De Jesucristo Que lindo que cuando nos muramos Puedan decir Ese era El que nos hablaba De Jesucristo Y es que La caridad Es la La obra La evangelización Es la obra de caridad Más importante Yo una vez leí algo así Más o menos Que fue un misionero Laico No era sacerdote A una tribu indígena Aprendió como hablaban Como se vestían Aprendió todo Se casó con una indígena Y tuvo con ella Sus hijos Y les enseñó A sembrar Les enseñó A cuidar las plantas Les enseñó Cacería Total que el nivel Cultural de esa tribu Subió Se volvió una tribu Prácticamente millonaria Y ahí no había Y ahí no había hambre No había enfermedades Les trajo vacunas Les trajo medicina Aquello era una maravilla Una tribu feliz Conservaban su cultura Intacta Y eran una tribu Totalmente desarrollada Entonces un día Le dijo él Yo les he hecho Todos estos favores A ustedes Pero esta noche Quiero que el jefe De la tribu El cacique Y todos se reúnan Porque tengo una noticia Que darles Están felices Todos Sí Están comiendo bien Sí Tienen bastante cochino Sí Tienen bastante mata Sí Hoy les voy a hablar De Jesucristo Y comenzó Desde la Anunciación Y les contó Toda la vida de Jesús Cuando llegó a la parte De la cruz Estaban llorando Todos los indios Llorando Arrepentidos Cuando le explicó La Eucaristía Le dijo que iba A traer un sacerdote Para bautizarlos Y para que celebraran La Eucaristía Y si pecaban Para que los confesara Y que iban a ser Una iglesia Pero cuando terminó El relato Vi una mirada De odio De desprecio Y de rabia De parte De todos ellos Especialmente El cacique Que estaba haciendo Fuerza para no agarrar La macana Y darle por la cabeza ¿Y qué pasa? Porque están así La esposa lo miraba Los niños De él lo miraban ¿Por qué Te callaste Tanto tiempo? Nos diste medicinas Para nuestras enfermedades físicas Nos hiciste terapia Para nuestros rollos Mentales Y No confunda Una psicoterapia Nunca con la evangelización La psicoterapia Te ayuda a arreglar Un poco tu azotea Pero no te salva El alma Nos diste medios Para comer mejor Y para vestirnos Más decentemente Pero lo más importante Hasta ahora Tienes aquí años Callado ¿Sabes una cosa? Le dijeron Porque hemos aceptado A Jesucristo Te vamos a perdonar Pero no debíamos Haberte perdonado No te lo mereces Ah Esa historia A mí me gusta Pues está bien Que nosotros Tenemos que ayudar A los demás A ser consolados Y a vivir mejor Eso está muy bien Eso es amor Pero no podemos Soslayar No podemos dejar La proclamación Como decía San Pablo VI Esto de Jesucristo Y de todo su misterio Pues cuando el hombre Encuentra a Jesucristo Y termino con esto Es como una pieza De un rompecabezas Que se encuentra Con la otra Dice San Agustín Nos creaste Señor para ti Y no vamos a tener paz Hasta que reposemos en ti Cuando yo salía Jovencito A darle tiros Aquí en Valencia Me montaba En mi camioneta De pasajero Y llevaba Mi crucifijo grande Para ponerlo En el salón Donde iba a predicar Y mi gozo Profundo Uno de los gozos Más grandes que he tenido Es que yo decía Aquí traigo La salvación Aquí traigo El consuelo Aquí traigo La vida Para tantas almas Y todavía Y hasta mi último aliento Quiero predicar a Jesucristo Hasta que tenga Mi último aliento Quiero decir Que Él es el Señor Que Él dio la vida Por nosotros Y que ya no hay condenación Para los que estamos En Cristo Jesús Fórmate Ora Llénate de Espíritu Santo Para que seas como la Virgen Que la llamamos Vaso espiritual Vaso de honor Porque ella es un vaso Que se desbordaba De la presencia de Dios Y en la Anunciación Ella le llevó a Jesús A Isabel y a Juan Bautista Y Él los llenó Del Espíritu Santo Que la Virgen De la Visitación Nos enseña A ser como ella A ir colmados de Jesús Y a llenar de Jesús A los que se nos acercan Incluso con la sonrisa De un saludo Seamos apóstoles de Cristo Porque el mundo Está esperando en nosotros Tenemos la salvación Del mundo Y escuchemos el clamor Del mundo Que nos dice Ustedes que tienen la luz Donde la han escondido Ya está bien De comer En la voz de Jesús De frutos hermanos Haga apostolado Siga comiendo Pero haga apostolado Que ya no somos niños Tenemos que crecer Y darle fruto a la familia Predicando el nombre de Cristo Porque el reino de Dios Ha llegado Y nosotros Lo extendemos Te bendigo En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Para los que servimos A Dios Y a la Iglesia En la voz de Jesús Es un gran gozo Que tú hayas recibido El don de la Palabra de Dios Y esperamos Que dé mucho fruto En tu vida Y en tu corazón Y te bendigo En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén 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 Amén